Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas. Vamos a empezar a trabajar. Y hasta la última clase lo que hemos estado trabajando era conociendo un poco sobre proposiciones. Vimos que habían de dos tipos, proposiciones simples, proposiciones compuestas. Y que estas proposiciones compuestas se construían a partir de tomar varias proposiciones simples, en la mayoría de los casos, y utilizar ciertas conectivas, las cuales pues mezclaban de forma particular los valores de verdad de las proposiciones. Es decir, cada conectiva tenía una forma particular de trabajar los valores de verdad de las proposiciones que tienen o las proposiciones que involucran y pues modifican estos valores de verdad, cumplen uno nuevo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con varias conectivas al mismo tiempo, con el objetivo de poder identificar cuáles son las primeras que tenemos que evaluar y pues cuál sería el orden a seguir para construir una tabla de verdad. Ok, entonces, en un sentido de decir una tipo de, algún tipo de jerarquía. Entonces, obviamente, lo primero es lo de los paréntesis, esa jerarquía con respecto a los signos de agrupación se mantiene de la parte de las ecuaciones. Entonces, prácticamente, lo que está dentro del paréntesis es lo que debemos formar primero. Entonces, eso reduce esta proposición compuesta a una implicación entre estas dos proposiciones que también son compuestas. Pero lo primero es que tenemos una implicación. Luego, dentro del primer paréntesis, tenemos una disyunción entre las proposiciones P y la proposición no Q. En la segunda proposición compuesta, tenemos una conjunción entre las proposiciones P y Q. Ok, y esta negación es de la proposición Q. Ahora, ese fue el orden en el que con nosotros pudimos ir de afuera hacia adentro. Ahora, al momento de construir una tabla de verdad, debemos ir desde adentro hacia afuera. Entonces, para esta tabla de verdad, empezamos con lo más básico, que son las proposiciones simples P y Q. Como son dos, eso significa que tenemos que utilizar cuatro files, ¿no? Dos a la dos. Entonces, hacemos la respectiva mezcla de valores. Verdadero, verdadero. Falso, falso. Verdadero, falso. Verdadero, falso. Ahora, para poder construir una tabla de verdad para toda esta proposición compuesta, necesitamos crear una secuencia de proposiciones compuestas hasta que se construya esta. O sea, para saber qué valor de verdad tiene esta proposición, yo necesito saber o realizar la implicación entre estas dos proposiciones compuestas que están subordinadas en rojo. Entonces, antes de hacer la implicación, necesito hacer estas dos. Pero bien, antes de poder hacer estas dos, bueno, la segunda ya se podría hacer. Pero antes de hacer la primera, necesito la negación de Q. ¿Ok? Entonces, lo primero que necesitamos es la negación de Q. Luego podemos hacer esta disyunción. Luego esta conjunción de aquí. Y posteriormente podemos hacer la implicación. Y a eso culminaría la elaboración de la tabla de verdad. Entonces, vamos a hacer aquí una línea lo suficientemente larga para que voy a abordar todo eso. Bien, entonces, primero necesitamos la negación de Q. Ok, entonces, la negación de Q, ¿qué era lo que hacía? Tomaba el valor de verdad y lo intercambiaba por el contrario. Entonces, tenemos verdadero aquí, la negación es falso. Tenemos falso aquí, la negación es verdadero. Y tenemos que hacer lo mismo en todas y cada una de las filas o líneas que tengamos. Bien, ya tengo la negación de Q. Así que ahora puedo hacer P o no Q. Para hacer esta disyunción, yo tengo que fijarme en los dos componentes que tiene, que son P y que es no Q. Entonces, basándome en esas dos columnas, yo voy a hacer la disyunción de la siguiente forma. Tengo que tener presente siempre la tabla de verdad de la disyunción. Entonces, yo hago la pregunta primero, estoy en la primera fila, ¿verdadero o falso? Según la tabla de verdad de disyunción que recordamos, ¿verdadero o falso es verdadero? En una disyunción es verdadera cuando hay por lo menos una de las dos proposiciones que es verdadera. Entonces, tenemos verdadero o falso, verdadero. Verdadero o verdadero, verdadero. Falso o falso, esto es falso. Y falso o verdadero, esto es verdadero. Ahora hacemos P y Q. Ahora para P y Q necesitamos hacer una conjunción utilizando estas dos columnas. Entonces, recordamos que una conjunción es verdadero solo cuando los dos o exactamente cuando los dos son verdaderos. En los otros casos es falso. Entonces, aquí tenemos verdadero y verdadero, verdadero, verdadero y falso, 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 falso y verdadero, falso, falso y falso, falso y ahí está. Ahora nos hace falta hacer la implicación porque ya tenemos las dos proposiciones que conformaban la implicación, así que ahora las podemos elaborar. O sea, ya podemos construir su tabla de verdad. Teníamos P o no Q. Implica P y Q. Y bien, entonces tenemos que hacer una implicación entre estas dos columnas. Sin embargo, recuerde usted que en la implicación el orden era bastante importante. Era necesario identificar cuál es el antecedente y cuál es el consecuente para poder aplicar correctamente los valores de verdad. Le digo eso porque no siempre el que está a la izquierda, o sea, cuando usted marca sus columnas, no siempre el que está a la izquierda en la columna es el primero que está aquí. En este caso lo es, pero no siempre sucede así. Así que aparte de esta señalización que hacemos para estar o tener claro cuáles las columnas que estamos utilizando, es conveniente marcar con un 1 el antecedente y con un 12 el consecuente. Esto como estrategia para poder desarrollarle la implicación de forma correcta y sin equivocaciones. Entonces, verdadero implica verdadero, verdadero implica falso, este es el único caso en el que es falso, verdadero implica falso, falso implica falso, esto es verdadero, y verdadero implica falso, falso. Entonces, la tabla de verdad para esta proposición de aquí es esta, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Ok? Entonces, recuerde, es importante saber cuál es el antecedente y cuál es el consecuente, porque si fuese en el revés, vea, imagínense que la implicación fuese en el lado contrario, o sea, que este fuese el antecedente y este fuese el consecuente. Lo voy a poner aquí en azul, esto no forma parte del ejercicio, pero es solo para ver la diferencia. Entonces, tendríamos verdadero implica verdadero, eso es verdadero. De ahí tenemos falso implica verdadero, eso es verdadero. Falso implica falso, verdadero. Y falso implica verdadero, verdadero. Entonces, como puede usted observar, hay una notable diferencia entre hacer la implicación en una dirección o en la otra. Eso en la mayoría de los casos. Hay posibilidades en las cuales, pues son la misma. No le puede decir que no, hay posibilidades de que sí, pero como regla general, no sucede. Entonces, es importante por eso saber cuál es la primera, el antecedente y cuál es el consecuente, porque vean que cambia considerablemente la tabla de verdad en la mayoría de los casos. Y cuando digo la mayoría de los casos, básicamente la noción es que si resultan ser igual, pues a lo mejor es casualidad, no es algo que ocurra comúnmente. Ok, vamos a hacer una más. Ok, vamos a hacer una más. Por aquí. Ya está. Aquí está. Entonces, vamos a hacer esto. Mismo ejercicio, construyo una tabla de verdad. para P, si, solo, si, Q o exclusivo P, si, solo, si, no, Q Ok, entonces Vamos a construir ahora la tabla de verdad, pero para esta proposición, entonces. La idea es la misma, ir identificando las proposiciones que estamos realizando, primero de afuera hacia adentro, y al momento de desarrollar la tabla, vamos a ir desde adentro hacia afuera. Entonces, lo que notamos es que hay una disyunción exclusiva aquí. Hay un O exclusivo entre estas dos proposiciones compuestas. Ahora bien, la primera proposición es un, es un si, solo, si, es una bicondicional de P y Q P y Q Son las proposiciones simples, así que Está bien, pero para la segunda proposición tenemos la bicondicional de P y no Q Así que nuevamente necesitamos obtener no Q Para poder empezar Entonces planteamos P, Q Tenemos P y Q Y Los valores Al cerro de los dos, entonces son cuatro líneas Hacemos no Q Hacemos no Q Aquí tenemos la ventaja de que Ya lo hicimos justo arriba, así que Podemos verificar el resultado que nos ve Lo mismo de acá Ahora, necesitamos P, si, solo, si, q Y necesitamos P, si, solo, si, no, q Podemos empezar en cualquier orden Lo normal sería de izquierda a derecha P, si, solo, si, q La tabla de verdad de la bicondicional decía que Va a ser verdadera cuando tengan el mismo valor de verdad Y va a ser falsa cuando tengan diferente Entonces tenemos Que estamos en estas dos columnas Aquí no importa cual sea primero o cual sea segunda Entonces tenemos Verdadero, si, solo, si, verdadero Eso es verdadero Verdadero, si, solo, si, falso Esto es falso Falso, si, solo, si, verdadero Es falso Y falso, si, solo, si, falso Eso sí es verdadero Ok Entonces ahí tenemos la primera bicondicional Ahora ocupamos la segunda P, si, solo, si, no, q Entonces ahora estoy con Este de aquí Y este de aquí Y la regla es la misma Tenemos verdadero, si, solo, si, falso Nos deja falso Verdadero, si, solo, si, verdadero Eso es verdadero Falso, si, solo, si, falso Eso es verdadero Y por último Falso, si, solo, si Verdadero Esto es falso Y pues ahora solo nos falta Hacer lo exclusivo Recordemos que lo exclusivo es lo mismo que lo Sin embargo La posibilidad de que La disyunción de dos Cuando las dos proposiciones son verdaderas Ahí cambia Difiere de lo Inclusivo De lo normal En el lo normal Es permitido que las dos proposiciones Sean verdaderas Para arrojar Como resultado Un valor de verdad Verdadero Sin embargo En el lo exclusivo Si las dos proposiciones Son verdaderas El resultado de aplicar el lo exclusivo A esas Sería falso No pueden ser las dos verdaderas Entonces estamos con estas dos de aquí Y fíjense que tenemos algo afortunado Porque en ninguno de los dos De todos los cuatro casos Tenemos dos verdaderos De hecho Si hacemos la Las operaciones Tenemos Verdadero O exclusivo Con falso Eso es verdadero Falso O exclusivo Verdadero Es verdadero Falso O exclusivo Verdadero Es verdadero Y verdadero O exclusivo Falso Es verdadero Miren que Peculiar tabla de verdad Nos quedó Porque resultó ser una proposición En la cual Todas las valores de verdad Resultan ser Verdaderos Esto tiene un nombre De hecho Introduce el siguiente tema Que nos va Que nos interesa Cuando todos Los valores de verdad Son verdaderos Son verdaderos Se le llama Tautología Y pues Esta tautología Tiene un antagonista Por decirlo así Tiene su opuesto Que se es Que sucede Cuando todos Los valores de verdad Son falsos Y eso se le llama Contradicción Y lo vamos a A definir aquí Llamamos Contradicción A una proposición En la cual Todos los valores De verdad Los Valores de verdad De su tabla de verdad Son falsos Estas dos Definiciones Tanto de tautología Como de contradicción Se pueden Parafrasear un poco Diciendo Que La proposición Va a ser verdadera En el caso De la tautología Sin importar El valor de verdad De P o Q Y una contradicción Por el contrario Sería Una proposición Que va a ser Falsa Sin importar Los valores De Las proposiciones Simples Que la compongan Ok Ahora Nos queda Una cosa más Por determinar ¿Cómo llamaríamos A proposiciones Como la de arriba Que no tiene No son Ni todas Verdaderas Ni todas Falsas Pues el nombre Que le vamos a dar A ese tipo De casos O ese tipo De proposiciones Es contingencia Correcto Entonces O sea Ah por cierto Antes de ponerlo De contingencia Vamos a utilizar Una simbología Específica Para referirnos A que una proposición Es tautología O contradicción Entonces Para una tautología El símbolo Que vamos a utilizar Es como una T Como en negrita Y Un subíndice Que puede ser Un cero O una O Le pongo Una O Y para Contradicción El símbolo A utilizar Es como una F Siempre así Como en negrita Con una O También Ok Esos son Los símbolos Que utilizamos Ahora sí Cualquier proposición Compuesta Que no sea Una tautología Ni una contradicción Recibe el nombre De contingencia Bien Estos conceptos Principalmente La tautología Son sumamente Necesarios Para Destacar situaciones Como la que ocurre Aquí en este primer ejercicio También Fíjense que Los valores De verdad De esta proposición De aquí Y el de Q Son exactamente Los mismos Así que Hipotéticamente Hablando ¿Qué pasaría Si yo hiciera La bicondicional De toda esta proposición Con Q? O sea ¿Cuál sería La tabla de verdad De esto? De esto Tiene que poner Unos corchetes Aquí Para enmarcar Esta proposición Si Solo Si Q Sin necesidad De hacer los cálculos Específicos En cada línea Como las dos valores De las dos tablas De verdad Son exactamente La misma Pues fácilmente Podemos llegar A la conclusión De que Va a dar Verdadero En todos los casos Es decir Esta bicondicional De arriba Resulta ser Una Tautología Y eso Cuando ocurre Esa situación En la cual Una bicondicional Entre dos proposiciones Es una Tautología Ocurre Lo que en lógica Vamos a llamar A partir de ahora Equivalencia Las dos proposiciones Son equivalentes O sea Va a dar lo mismo Trabajar con Q Que trabajar Con todo esto Porque en términos De Los valores De verdad Vamos a tener Los mismos casos Ok Entonces Va a dar exactamente Lo mismo Trabajar con una O con otra Eso tiene Y para aplicaciones Interesantes Porque si yo tengo Por ejemplo En Alguna noción De O en alguna Lógica Que estoy intentando Implementar En algún código Por ejemplo Y yo tengo Implícitamente Esta implicación De aquí En la que Yo tengo Dos posibilidades P o no Q Y si se Cumple alguna De ellas Entonces Voy a hacer P y Q Si usted Tiene Una Lógica Como esa En un código Por ejemplo Usted podría Refinar su código De tal forma Que en lugar De hacer Toda esta Y de hacer Todo esto Usted Simplemente Puede trabajar Con Q Entonces Usted Limpia Por decirlo Así Su código En el caso De aplicar La lógica Al Códigos O Algoritmos De programación Ok Entonces Pues tenemos Este concepto Vamos a Definirlo Acá abajo El concepto De equivalencia Lógica Decimos Que P y Q Son Lógicamente Equivalentes Aunque Ya en la práctica En el desarrollo De la clase Solo vamos a Decir Equivalentes Porque Ya estamos En el Estamos Contenidos Dentro De la Temática De lógica ¿Verdad? Así que Estar diciendo Todo el tiempo Lógicamente Equivalentes Sabiendo Que estamos Trabajando Estrictamente En lógica Pues eso Redondar Un poquito O sea Es posible Entenderlo Sin especificar Todo el tiempo Que la equivalencia Que se está Dando Es a nivel Lógico Entonces Vamos a Decir Que P y Q Son equivalentes Exactamente Cuando P, si, solo, si, Q Sea una Tautología Ahora la notación Utilizada Para la equivalencia Lógica Pues hay dos Principales La primera La primera que Utilizamos En el libro Es la de Es la de Tres signos O tres líneas O un signo De igual Con una línea Con una tercera línea Esto significa P es equivalente A Q O Una que se suele Utilizar más En matemática Fuera del aspecto De la lógica Es Como un Si, solo Si, pero De esta forma Ok Entonces En lógica Se suele usar este símbolo En realidad Pero en matemática Se suele utilizar este otro Por eso se los pongo los dos Pero representan En esencia lo mismo Y las dos proposiciones En cuestión Tienen exactamente El mismo valor de verdad En la misma condición Es decir Si yo le doy Ciertas condiciones a P Bajo esas mismas condiciones Q va a arrojar El mismo valor de verdad Eso es lo que significa En pocas palabras La equivalencia lógica Además Arriba les dejé entrever Que hay una forma De identificar La equivalencia lógica A través de tablas de verdad Y es Que si las Tablas de verdad De dos proposiciones Son exactamente La misma Entonces Al hacer un sí Y solo sí Automáticamente Eso va a arrojar Una tautología Entonces Una clave Para comprobar O demostrar Equivalencias lógicas Es construir Una tabla de verdad Y observar Que las dos proposiciones Tienen exactamente Los mismos valores de verdad En el mismo orden Es decir Es decir Perdón Tienen Exactamente La misma tabla De verdad Pues bueno Conozcamos Algunas Equivalencias lógicas Entonces Una de las más populares Son las leyes De Morgan Leyes de De Morgan De Morgan Es el Apellido Si no me equivoco Pues De un personaje En el cual Pues trabajó Estas leyes Ok La ley de de Morgan Son dos Vienen en un par Y la primera Dice que La negación De una disyunción Es equivalente A la conjunción De ambas proposiciones Negadas Similarmente La negación De una conjunción Equivale A la disyunción De ambas proposiciones Negadas En otras palabras El efecto De negar Una conjunción O disyunción Es Distribuir El signo De negación Pero intercambiar El signo O la conectiva Mejor dicho Si estábamos Con una disyunción Cambiamos A conjunción Y distribuimos La negación En ambas Proposiciones Por otro lado Si fuese Conjunción Cambiamos A disyunción Y distribuimos La negación En las dos Proposiciones Ahora Tiene esa ley ¿Y qué pasa Si Queremos Demostrarla? Pues Siendo una Demostración Normal Sin mucho Y sin mucho Formalismo Porque no hemos Trabajado todavía Demostraciones Pues para Comprobar De que estos Dos son Equivalentes Lo que tendríamos Que hacer Es una tabla De verdad Y comprobar Que las dos Columnas Correspondientes Son iguales Entonces Construiremos Una tabla De verdad En la cual Pues vamos A tener que Vamos a hacer Para la primera Y vamos A tener que Construir Tanto la Proposición De la izquierda Como la de la derecha Entonces Vea Algunas veces Es más práctico Escribir En una línea Los pasos Y luego Hacer la tabla Por ejemplo Usted tiene P y Q Para la de la izquierda Usted ocupa P o Q Y después La negación De eso Y para la derecha Usted ocupa La negación De P Y la negación De Q Y luego Procede a hacer La conjunción De ellas Entonces Ya sabiendo Cuáles son Todos sus pasos Usted tranquilamente Viene y elabora Su tabla De verdad Aquí Entonces Usted hace Verdadero Verdadero Falso Falso Verdadero Falso Verdadero Falso Para empezar Hace la disyunción La cual ya la sabemos De memoria Esto es Verdadero 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 Falso De ahí la negación Es cambiar El valor De verdad De la proposición Que está negada Entonces quedaría Falso 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 Verdadero Ahora Hacemos la negación De P Entonces quedaría Falso Falso Verdadero Verdadero La negación De Q Sería Falso Verdadero Falso Verdadero Y por último Hacemos la conjunción De estas últimas dos Entonces aquí tenemos Falso Y falso Eso es falso Falso Y verdadero Es falso Verdadero Y falso Es falso Y verdadero Y verdadero Es verdadero Entonces nosotros Aquí podemos observar Que Como la negación De P o Q Y No P Y no Q Tienen la misma Tabla de verdad Entonces son equivalentes Y exactamente lo mismo Se podría hacer Para la otra Entonces Confío perfectamente En que ustedes Lo pueden desarrollar Porque es lo mismo Solo que Aquí sería una conjunción Y aquí sería una disyunción Y pues eso cambiaría Obviamente los valores De verdad De estas dos Pero resultarían Ser los mismos Y pues esas son Las leyes de De Morgan Pero pues Resulta que no son Las únicas leyes Que hay De hecho Hay bastantes más Tanto así Que pues Lo que mejor Lo que deberíamos hacer En realidad Es mejor Tener a mano Una tabla Con todas y cada una De las Equivalencias lógicas Que nos interesen Entonces Estas tablas Están Están en la sección 1.3 Del libro de Rosen Y Se las voy a colocar Aquí también Para que las tengan En la En la pizarra Pero son Tres tablas En sí La primera Es esta Es una tabla De equivalencias Lógicas En la cual Aquí tenemos Las leyes De De Morgan Tenemos también Leyes De identidad Que vean Que son Las leyes De identidad Nos dicen Que si yo hago La conjunción De P Y una Tautología Aquí creo Que en el libro De Rosen No le colocan El cero Pero bueno Tanto La tautología Como la contradicción Entonces Si usted hace La conjunción De P Con una Tautología El resultado Le va a dar P Eso va a ser Equivalente A P Pero si hace Si toma la Proposición P Y hace una Disyunción Con una Contradicción Entonces Eso va a ser Equivalente A P También Esas son Las leyes De identidad Prácticamente La tautología Es una Es la Identidad Con respecto A la Conjunción Mientras que La Contradicción Es la Identidad Con respecto A la Con respecto A la Disyunción Es como Cuando usted Multiplica Por uno Y suma Con cero Se obtiene Lo mismo Ahora La ley De dominación Es muy Parecido A lo de Arriba Pero Intercambiando Las Conectivas Si usted Hace P Y hace Una disyunción Con P Y una Tautología Eso pues Le da Igual A una Tautología Y si Hace P Y Una Contradicción El resultado Le da Una Contradicción Aquí No cabe Tanto El ejemplo De La suma Y la Multiplicación Porque Si usted Hace P Y Vamos a ver Si usted Hace P Más Uno Eso No le va A dar Uno Pero Así que El ejemplo De la De la Tautología Ya no Aplica Aquí Sin embargo El de La Contradicción Si Si usted Hace P Por Cero Eso Le va A dar Cero Pero Si usted Hace P Más Cero Eso Le va A dar P Así que Para La Contradicción Si Está La Analogía Bien Bien Fundamentada Con Respecto A Hacer Multiplicación O Sumo Por Cero Para La Contradicción En El caso De la Primera Ley De Dominación Pues No Pero Es Solo Para Tener La Idea Prácticamente Lo que Decimos Aquí Es Que La Tautología Domina Con Respecto A La Disyunción Y Que La Contradicción Domina Respecto A La Conjunción Y Tenemos Leyes De Idempotencia Que Es Que Pasa Si Yo Hago Disyunción O Conjunción De Una Proposición Consigo Misma El Resultado Es Que Da La Misma Proposición Ley Dida En Potencia Ahora Una Ley Fundamental En Lógica Sobre Todo En Este Tipo De Lógica Lógica Proposicional Es La Ley De Doble Negación Si Usted Niega Algo Que Es Una Negación Entonces Está Afirmando Que La Proposición Original Era Verdad Entonces Si Yo Le Digo No Hizo La Tarea Pero Usted Me Dice No Es Cierto Que No Hice La Tarea Entonces Usted Está Diciendo De Forma Equivalente Que Si La Hizo Entonces Es Más O Menos Y Un Ejemplo Rápido De Un Entendimiento De La Ley De Doble Negación Ahora Hasta Hasta El Momento Habíamos Estado Utilizando Esta Ley Comutativa Pero De Forma Intuitiva Pero Resulta Que Es Algo Que Se Cumple Este Este Hace P O Q O Hace P Y Q No Importa El Orden En Que Lo Haga Puede Ir La P Primero O La Q Primero Y Va A Dar Lo Mismo Tenemos Leyes Asociativas No Importa Si Uno Hace P O Q O R Si Primero Hace P O Q Y Luego Hace La Disyunción Con R O Si Primero Hace La Disyunción De Q O R Y Luego La Disyunción Con P Y Lo Mismo Con La Conjunción Leyes Asociativas De Toda La Vida Importante Aquí Para Aplicar La Ley Asociativa Las Dos Conectivas Deben De Ser La Misma No Puede Ir Mezcladas Las Dos Conectivas Tienen Que Ser La Misma Si Las Dos Son Conjunciones Como En El Caso De Abajo Pues Se Puede Aplicar Si Las Dos Son Disyunciones Como En El Caso De Arriba Se Puede Aplicar Porque Que Pasaría Si Puesen Diferentes Si Una Fuese Conjunción Y La Otra Disyunción Pues Entramos Al Dominio De Las Leyes Distributivas Porque Vea Que Pasa Aquí Si Usted Tiene P O Q Y R Misma Estructura De Arriba Pero Las Conectivas Son Diferentes Están Primero Disyunción Y Luego Conjunción Esto Resulta Ser Equivalente A Una Conjunción De Disyunciones Entonces Lo Ampliamos Un Poco Más Aquí P O Q Y R Esto Resulta Ser Equivalente A Una Propiedad Distributiva Tal Cual La Conocemos Es 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 Probablemente Usted Recuerde Que Si Usted Multiplica Bueno Tal vez Mejor Así Para que Se le Haga Más Fácil Si Usted Multiplica X Por Y Más Z Usted Sabe Que El Resultado Es X Por Y Más X Por Z Correcto Entonces Lo mismo Sucede Aquí Con Esta Distribución De Aquí Vamos A Tener P O Q Y P O R Entonces Vea Que Aquí En El Ejemplo De Acá Arriba Distribuimos La Multiplicación Respecto A La Suma Y Aquí Estamos Distribuyendo La Disyunción Con Respecto A La Conjunción Note Que Algo Interesante Que Se suele Aplicar También En 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 La a la derecha esto es una distribución o sea se distribuye una operación con respecto a la otra pero si lo hace al revés de derecha a izquierda sigue siendo la ley distributiva pero quizás estemos más familiarizados viéndolo como un factor común lo pongo entre comillas porque no es un factor, no hay multiplicación pero es como si lo o si es más fácil de recordar así porque vean aquí yo tengo una conjunción de dos proposiciones en las cuales en las dos está como término común el p, la p y una disyunción entonces saco como de factor común ese p y la disyunción y me queda entre paréntesis q de la primera la conectiva que estaba aquí y r de la segunda ok y pues realmente se puede hacer lo mismo con el orden inverso es decir si primero va una conjunción y luego una disyunción la ley distributiva se sigue aplicando igual ok entonces tendríamos p y u entonces la misma noción de arriba no hace falta que lo diga de nuevo porque es lo mismo solo que con el orden cambiado de izquierda a derecha es una distribución y de derecha a izquierda puede facilitarse la visualización si lo vemos como un factor común aunque en realidad es una distribución a la inversa ok a ver me pregunten si alguna de la tabla se puede seguir del resto vamos a ver hasta donde lo he llegado a analizar estas son completamente independientes es decir no no es posible hasta donde yo tengo conocimiento que mezclando dos de dos de estas puede obtenerse otra de momento no he hecho un análisis al respecto pero hasta donde yo tengo entendido no no es así ok listo y pues las leyes de Morgan ya las platicamos esta es importante platicarla también porque se parece a la ley asociativa y la distributiva pero es diferente completamente a ambas las leyes de absorción voy a ponerlas aquí un poco más grande la primera regla de absorción dice que P o perdón P y Q esto equivale a P entonces claramente aquí no se distingue de una ley asociativa porque la ley asociativa tiene las dos conectivas iguales pero aquí tenemos una disyunción y una conjunción pero entonces podríamos aplicar ley distributiva porque ahí si se cumple y si realmente se puede aplicar pero aplicarla no llevaría a nada de hecho aplicando ley distributiva aquí luego aplicando ley de idempotencia y luego aplicando leyes de identidad llegaríamos exactamente la misma proposición inicial entonces realmente ese camino no nos ayuda pero entonces ¿qué tiene diferente esto con la ley distributiva? esto de aquí que tanto dentro como fuera del paréntesis está la misma proposición puede ser P y no importa si la P por ejemplo está en el lado izquierdo o el derecho eso es lo de menos porque como es conmutativa no importa ok entonces no importa si la P está al lado izquierdo o al derecho eso no importa pero si está dentro de los paréntesis es decir está como parte de la conjunción y también está como parte de la disyunción externa entonces la ley de absorción me dice que en este caso esto es lógicamente equivalente a P ok entonces de forma intuitiva es más complicado ver por qué esto es equivalente a P es un poco más complicado porque dice aquí que ocurre P o ocurren tanto P y Q entonces la lógica que podríamos sacar de aquí es bueno en el primer caso se va a cumplir P en el segundo caso se va a cumplir P y Q pero se van a cumplir los dos así que también se va a cumplir P así que en ambos casos se está cumpliendo P en realidad pero eso no sería suficiente para decir de que esto es equivalente solo a P o sea que le pasa a Q por eso les digo que no es tan intuitiva una noción para esto pero si se puede aplicar y la forma de comprobarlo aquí pues sería siendo una tabla de verdad y observando queda lo mismo y pues sucede lo bien creo que se podría sacar de la distributiva después de la idempotente y aplicando la identidad bueno eso fue lo que les mencionaba ese procedimiento en lugar de devolver P regresa exactamente la proposición original pueden trabajarlo si quieren y darse cuenta pero si aplicar distributiva luego idempotencia y luego identidad devuelve exactamente la proposición original no devuelve P ok y pues observe que hay dos está la esta que les escribí aquí y está la que tiene la disyunción perdón la conjunción afuera y la disyunción adentro en ambos casos el resultado es el mismo la que se repite es la que va a absorber a la otra de ahí el nombre y por último las leyes de negación que nos dicen que si hacemos P o no P eso es una tautología y si decimos P y no P es una contradicción la lógica detrás de eso es meramente intuitiva aunque se puede demostrar también pero pues si yo digo por ejemplo mañana hay clase pero puede que no haya clase entonces prácticamente yo no le estoy dando ninguna información nueva una cosa es lo que usted esperaría que hubiese clase eso lo entiendo pero en términos de lógica pues no le he aportado nada de información extra simplemente le estoy diciendo mañana hay o no hay clase así que eso es una verdad que independientemente del resultado de lo que ocurra pues va a ser verdad pero si yo le digo bueno mañana hay y no hay clase entonces ahí usted quedase como como que no o sea hay o no hay la lógica que ya hemos programado ya nos ya nos da una especie de como cuando hay una especie de corte cuando hay corto cuando se cruza una línea positiva de electricidad con una negativa hay una especie de corto tenemos ya preconfigurado también eso yo le digo mañana hay clase pero no hay clase entonces usted ya piensa bueno pero como así porque ya le hace internamente un corto lógico en su cabeza y pues la cuestión es que es una contradicción técnicamente la frase pues va a ser falsa independientemente de lo que diga entonces a pesar de que esa frase que les dije puede llegar a ser utilizada en más de alguna ocasión por alguna persona seguramente lo que está sucediendo ahí es simplemente que no se expresa de forma correcta a lo mejor lo que va a decir tiene algún sentido pero no se expresa de forma correcta al decir hay pero no hay bien pues ese es un análisis básico de estas equivalencias lógicas de aquí si se fijan todas estas equivalencias lógicas contienen únicamente tres operaciones o tres conectivas conjunción disyunción e implicación perdón y negación pero ninguna tiene implicaciones o o bicondicionales pero esas están dentro de otras dos tablas que les voy a poner ahora que esas no las vamos a discutir simplemente las vamos a mantener ahí ok estas son las dos tablas de estas tablas de aquí la única las únicas dos que no podríamos demostrar utilizando mezclas de estas proposiciones de aquí con estas de arriba son la primera de cada tabla la primera es la equivalencia condicional por excelencia p entonces q resulta ser equivalente a no p o q los invito a que lo prueben utilizando una tabla de verdad luego de la clase y a partir de ahí realmente todas estas de aquí abajo podrían demostrarse utilizando la primera y las reglas de acá de acá arriba todas podrían comprobarse así y en la 8 la de bicondicionales la principal sería esta p si solo si q resulta ser equivalente a p entonces q y q entonces p de ahí estas tres de abajo pueden deducirse directamente de la primera y utilizar estas tablas de aquí o estas reglas de aquí y no sé por qué será que hay dos creo que hay dos pegadas si no entendía por qué aparecía otra de la nada creo que habían dos ok entonces todas estas de aquí pueden deducirse a partir de la primera de aquí estas tablas de aquí arriba y también la primera de la de la 7 que son como las las básicas las que no pueden ser deducidas pero bueno el punto no es tanto cuáles sean deducidas y cuáles no porque esas realmente las podemos utilizar por ejemplo para cuestiones de la siguiente prueba pueden utilizar las tres tablas de forma libre lo único es que les aconsejaría enumerarlas para poder utilizarlas porque cómo va a referirse a estas a estas leyes o estas equivalencias que no tienen nombre entonces mejor las enumeramos y decimos bueno la regla 4 de la tabla 8 se aplicó o se aplicó la regla 6 de la tabla 7 entonces como estas no tienen nombre si pongámosles un numerito ok y ese es un detalle interesante que me comentaron porque es cierto estas equivalencias usted las puede aplicar en partes específicas de una proposición compuesta es decir imagínense que usted tiene una proposición compuesta con varios términos y usted ve por ahí que hay una que hay una doble negación por ejemplo entonces usted podría decir que toda la proposición larga y grande que tenía ahí puede simplificarse un poquito cambiando la doble negación por una P y tal vez usted observó por otro lado que tenía esto de aquí una conjunción de dos implicaciones donde el antecedente en ambas es P entonces usted lo puede simplificar a un P entonces Q y R ok entonces pero de eso vamos a trabajar en la clase de mañana porque vamos a ver vamos a utilizar estas leyes para hacer simplificación de proposiciones pero es correcto esto podemos utilizarlos en proposiciones bastante complicadas y obtener proposiciones compuestas más simples que son equivalentes es decir que estamos diciendo lo mismo pero más sencillo ok entonces eso lo vamos a trabajar mañana creo que por hoy eso debería de ser todo déjenme ver si no deje algo importante por decirles y por mientras les respondo que me preguntaron y si el video el video de clase de hoy se los voy a subir hoy probablemente despuésito de las cuatro porque a partir de pues tengo las clases de corrido pero de ahí despuésito de las cuatro se los puedo subir ah ok vamos a ver ah ok sí sí creo que ya sé la pregunta por donde va direccionada sí sí eso es una pregunta interesante me preguntan qué pasaría si yo tengo que P equivale a Q y que Q equivale a una proposición E entonces resulta que si nosotros podemos decir que P equivale a la proposición E esto se cumple esto podría demostrarse pero necesitamos todavía la lección de demostraciones pero así que por eso solamente se los digo si se cumple pero pues la razón la razón cae exactamente en esto de aquí si usted hace la tabla de verdad de P si solo si Q y usted hace la tabla de verdad de Q si solo si P si solo IE eso deberían de darle tautologías por la forma en la que están entonces para verificar esto lo que habría que hacer es crear la tabla de verdad de P y la de E ver que son iguales y por lo tanto la tabla de verdad de P si solo si E sería la misma sería una tautología mejor dicho entonces se podría comprobar así pero si se cumple y listo entonces creo que vamos a dejarlo por aquí tenemos ya casi la hora completada un momento para terminar entonces vamos a seguir trabajando mañana que tengan feliz tarde gracias Lick muy bien gracias feliz tarde Lick gracias gracias Gracias.